Muy buenas chicas, muy buenas chicos, hoy día y pronto ya tenemos los primeros datos de venta de Xbox One en Japón y también algunos datos de sus juegos y es que Famitsu y su editora Enterbrain ha ofrecido los primeros datos de ventas de Xbox One tras su lanzamiento el día 4 de septiembre, contabilizados 4 días desde la semana pasada en total, atención, se han vendido 23.562 consolas los juegos más vendidos han sido Titanfall 22.416 y Kinect Sport Rivals con 14.919 ambos por encima del resto principalmente por formar parte de los packs de la Day One Edition con Kinect el tercer título más exitoso fue Deep Rising 3 con 7.330 copias recordemos que las consolas de Microsoft aún tienen pendiente llegar a nuevos mercados a lo largo de este mes incluyendo Hong Kong, China, Rusia o Corea entre otros así que bueno, seguiremos informando a ver que, pues bueno, que es lo, cuántas consolas llega a vender y nada, aquí están los primeros datos y como siempre informando para todos vosotros ya sabéis, si dejáis vuestro like y favorito se agradece y nos vemos en la siguiente, chao ¡Gracias!